este es el programa personal de este canal, entrevistas, datos de interés, en Lucho Quirós presenta. Ahora nos encontramos nuevamente con una de esas personalidades que siempre queremos presentar de la mejor manera posible y nunca encontramos esa manera de hacerlo, pero le damos la bienvenida a un gran ser humano, a uno de los integrantes de la Sociedad de la Nieve, uno de los también conocidos como héroes de los Andes, me refiero al señor Daniel Fernández. ¿Cómo está, don Daniel? Bienvenido. Bien, muy bien, muchas gracias. Y acá estamos, este, a la orden para contestarle las preguntas que me tenga que hacer. Bueno, don Daniel, un gusto, como siempre, el haber entrado en contacto con usted, tenerlo aquí en el programa. El, el momento en el que, en el que usted repara, eh, y, que lo que se vivió durante todos esos días ahí en la montaña fue algo enorme para la humanidad, ¿cuál, cuál fue su primer pensamiento? O sea, ¿qué, qué se le vino primero a la mente cuando se dio cuenta de todo lo que habían conseguido, de todo lo que habían logrado, y que para ustedes fue una etapa de, de adaptación y de normalidad a lo que llegaron a ser? No, es que, hasta el día de hoy yo considero de que, lo que hicimos y lo que pasamos, este, hablan de los héroes de los Andes y todo lo demás, digo, éramos personas normales y, y lo demostramos, y digo, de que el hombre tiene esa capacidad y tienen eso guardado adentro de que cuando lo necesita sale, sale, sale afuera, este, no hay, no hay, no hay, este, no creo que hay, que sea, que sea diferente a nadie, digo, éramos totalmente personas normales, que no conocíamos la nieve, quizás eso fue una de las cosas que nos, nos ayudó, de que si hubiéramos, de repente, conocido lo que era la montaña y la nieve y todo lo demás, nos hubiéramos asustado mucho más y, y, y lo hubiéramos, no hubiéramos logrado lo que logramos, nosotros pensábamos de otra manera, digo, en, 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 por el desconocimiento. Era lo, era lograr lo imposible, ¿no? Sin darse cuenta que lo tenían que lograr. El espíritu de lucha fue algo que se mantuvo allí, eh, o, o fue darse cuenta de la realidad de las cosas para comenzar a proceder de una manera racional, de acuerdo a las circunstancias. No, yo diría que hubieron dos etapas, ¿no? Este, una primera etapa que era esperar a que nos fueran a buscar, como había dicho el piloto, y como vimos ese avión de, de servicio de rescate que pasó por arriba nuestro, pero al segundo, tercer día, digo, yo al, 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 al otro día encontré la, la carta de vuelo y digo, digo, pensando en lo peor, estamos en el medio de la montaña y acá, si ese avión nos hubiera visto que pasó sobre el mediodía, en la tarde hubiera, hubieran venido helicópteros o el avión no hubiera dado vuelta y, y eso no pasó, entonces ahí entré a sospechar, digo, no nos vieron. Y, este, pero, hasta, hasta, hasta que la radio dio la confirmación de la noticia, este, éramos una, un grupo de personas, de amigos, conocidos, que estábamos esperando que nos fueran a buscar, con algunos que, que ya sabíamos que no nos iban a buscar y que teníamos que arreglarlos por las nuestras. Ahora, a partir del momento en que se confirma que no, que no nos encontraron y que nos daban por muertos, bueno, dijimos, acá, dependemos de nosotros mismos, para mí esa fue una noticia muy buena, digo, para, para otros fue horrible, pero era la confirmación de lo que yo había pensado y ahí se armó el equipo y ahí empieza la sociedad de la nieve. El, el, el avión que pasa, que usted lo cita como, eh, avión del, el servicio de rescate, eh, ¿pasó en qué día? Segundo, tercer día de estar. El otro día además, el otro día al mediodía. Inmediatamente después, ¿no? Y fue el único avión que vieron. El único. Ok, el único avión y, y que movió aparentemente las alas, pero que después teorías hablan de que probablemente haya sido la turbulencia del lugar lo que hizo vibrar al avión. Sí, sí, evidentemente fue una turbulencia que lo sacudió y nosotros pensamos que era un saludo. El, el, el tema también pasa porque creo, eh, que su primo Fito Strauch al día siguiente también, eh, tercer día. Escaló unos trescientos, cuatrocientos metros y ya no pudo ver el fuselaje a esa altura. Sí, sí. Inmediatamente ustedes ya dedujeron de que, de que iba a ser imposible que de mayor altura puedan divisarlo, pudieran divisarlos a ustedes. No, era un avión blanco enterrado en la nieve blanca, era, era, no, no, era imposible verlo. Ajá. Además, el, 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 el avión iba volando en el mismo sentido que volábamos nosotros, o sea, estaba esperando ver el choque contra alguna montaña, entonces miraban este lado de la montaña y pasaban y miraban la otra montaña y nosotros estábamos atrás de esta, o sea, que tenían que mirar para atrás para ver. Claro, y estaban como que ocultos también en la ubicación. Sí. Pero principalmente por el techo blanco del fuselaje iba a ser imposible ver los sostenidos. Sí, sí, todo blanco. Mucho se habla acerca, y, y le pregunto esto porque en algún momento también su compañero Antonio Vicentín lo, lo respondió, pero me gustaría que desde el punto de vista suyo se diera una respuesta también, porque hay muchas personas que de buena fe y otros no de tan buena fe señalan de que hubiese sido mejor haber prendido fuego a un, a uno de los neumáticos del avión para hacer señales, etcétera. Y, y bueno, me gustaría saber qué es lo que opina usted respecto de esto. ¿Eso pudo haber sido posible? Había un, un, un solo neumático que era el, 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 la rueda delantera del avión, pero estaba enterrada un metro, dos metros, dos metros para abajo de la nieve. Ahora, si la hubiéramos tenido afuera, al lado nuestro. Yo le doy un encendedor a cualquiera y que me prenda fuego esa cubierta. ¿Con qué era quemábamos? Exacto. Y, además, creo que en los primeros días todavía se sentía la presencia de combustible en, en el área de fuselaje. Sí, había, 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 este, querosina en, en, de los, los tanques que, digo, que arrastró, cuando se arrancan las alas, chorrío como, con el, el, el querosina, la querosina, esa contaminó toda la nieve ahí arriba. Había olor a la querosina. Claro, y eso ya se fue diluyendo con el paso del tiempo en una degradación química de, 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 del combustible. No, no, y seguía nevando y se fue enterrando, ¿no? Claro. Ya, bueno, se degradó, supongo, pero, el, hay un tema con, eh, con, con ustedes, con sus primos, eh, fueron tres primos y Daniel y yo, eh, un primo suyo también, pero me parece de segundo grado. Eh, todos viajaron juntos en las mismas asientos, sentándose uno al costado del otro. Eh. No, estaban separados. Eduardo estaba delante mío y yo venía con, con Daniel y yo en el asiento de al lado. Ya, comprendo. Y en el caso suyo, eh, usted viajó en la última línea. La última que quedó. Atrás mío había piso nomás. Correcto. O sea, usted fue por el lado, eh, viendo por el lado que quedó más espacio de la pared del fuselaje que se ve en las fotografías. Sí. Correcto. El, el, el hecho de. Sí, ahí se ve, se ve un lateral del avión. Así es. Pero ahí ya no, yo, yo no tenía techo, ya estaba, estaba fuera del, del, del fuselaje. El hecho de haber quedado allí, eh, y haberse dado cuenta de eso, qué, qué, qué impresión, qué emoción causó de usted cuando, cuando se percató de eso una vez, eh, ya se incorporó y las demás personas comenzaron a apoyarse entre sí, a rescatar a las personas que estaban heridas. Bueno, el, 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 lo primero fue el, 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 la sorpresa de lo que había pasado, ¿no? Y, este, y lo segundo fue buscar a mis primos. Digo, digo, no me, no me quedaba otra. Digo, de ahí yo se había levantado de mi asiento porque quería cambiarme la ventanilla para mirarla en la montaña desde arriba y, 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 este, y, y ahí fue cuando empieza todo el, el, los sacudones y demás y, 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 este, y yo le dije, bueno, mirá, sentate y, 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 este, y se sentó en el asiento de adelante y se ve que no se puso el cinturón y, y, bueno, algo lo habrá pegado, sí, y se lo chupó la succión cuando se partió el avión. Salió como que inyectado, en todo caso, bueno, succionado, como usted lo dice, de la, de la forma más, este, precisa, en todo caso. El, el caso, ¿sabe qué? Me parece muy especial, no quiero calificarlo de alguna forma diferente, para no ser injusto con la situación, pero muchos de ustedes se cambiaron de ubicación a minutos de que, de que se diera el accidente, y eso salvó vidas, ¿no? Vidas de quienes están presentes, y algunos quienes también, bueno, se fueron estando allá, sea en la luz, o por otras circunstancias. Y, sí, estaban sentados atrás de todo cuando, cuando el avión empieza, las primeras turbulencias empiezan a sacudirse, salen algunos tripulantes, y a los que estaban sentados atrás, los mandaron para adelante, y ellos se quedaron atrás. Claro. Y esos se salvaron, evidentemente. Claro, uno de los que se fueron adelante fue, este, Antonio Vicentín, pues, ¿no? El creo. Sí, Pancho Delgado. Pancho Delgado también. Eh, Pancho iba con Numa Turcati también, por supuesto. Era un, un grupo de, de amistades que terminaron adelante porque estuvieron viendo cartas de navegación, si no me equivoco, los, los tripulantes, y, pero, pero fíjese que es una cosa que no, no he conversado con otro de sus, de sus compañeros, pero esta ha sido una serie de situaciones que, que a la, a, a, en retrospectiva uno ve como que si se hubiesen dado señales y oportunidades para no viajar, o para no continuar el viaje, ¿no? Me refiero hasta el momento en que llega Mendoza. Eh, y esto sin rozar lo que viene a ser la, la superstición, pero, ¿usted dentro de la historia encuentra esas posibilidades que, que yo le digo como suerte de mensajes, como para que no se diera el viaje, no se continuara el viaje, o quienes cambiaron de asiento y posteriormente, estando allá mismo también, ¿les valió la, la permanencia en la vida a varias de ustedes? No, yo creo que no, digo, por lo pronto en Mendoza estábamos todos como locos para que el avión saliera de nuevo, porque las posibilidades ahí eran, o, o ir a Chile, o volver para Montevideo, porque era un avión militar, no se podía quedar más de 24 horas en territorio extranjero, entonces, una vez que levantaba vuelo, era Montevideo o Santiago, y estábamos todos como locos para, para ir a Santiago, evidentemente, y en cuanto a la, la ubicación, digo, los pasajes nuestros no tenían número, digo, no se estábamos donde queríamos, y la prueba está que en el momento del accidente estaban todos parados, saltando, y jugando, y tirando la pelota, y haciendo cualquier cosa, y bueno, y ahí en ese momento se sentó todo el mundo, cada uno agarró el asiento que estaba libre y se sentó y se ubicó, yo estaba, estuve siempre en ese mismo asiento. Claro, usted no, no se cambió de ubicación, otros sí, ¿no? Se, se, se cambiaron. No, y después estaba ese tema de, de, de la ventanilla para mirar la montaña. Claro, muchos se cambiaron, y otros que salieron a tomar fotografías a la, a la cabina del piloto, ¿no? Al cockpit, y, y regresaron, y, y pasaron muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, la, lo que le quería consultar era acerca de, de ese tema, ¿no? De, de, de las cosas que pasaron un poco antes del, del viaje. Su primo Eduardo, por ejemplo, se queda sin pasaporte, eh, casi se queda sin vuelo, y, 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 y tras una, una gestión muy rápida, felizmente, consigue, felizmente, para ese momento, consigue el, el pasaporte. Pero usted tuvo una historia muy particular, eh, con, con una especie de pastel de torta que le encantaba. Me gustaría, no quiero abundar en detalles, me gustaría que usted me lo, nos lo cuente, de una manera, eh, digamos, más, más en detalle, cómo se dio todo esto, y, y hasta el desenlace. Pero eso fue la noche anterior. Ajá. Mi madre había hecho una torta de frutillas, que a mí me gustaba mucho, y, y, y quise comer un pedazo, y me dijo que, que no, que no iba a cortar la torta, que me iba a guardar un pedazo en el freezer para cuando volviera. Y, bueno, y cuando volví, me lo sacó de freezer. Ese momento, ¿cómo fue ese momento? Cuando le sacó la torta. Y, bueno, ahí era una cantidad de emociones todas juntas, así que, digo, lo cuento, pero, digo, la vuelta a casa, encontrarme con toda la familia, con mi novia, con, con mis amigos, este, era más, más importante que la torta. Pero, eh, pero, eh, me imagino que tuvo un significado especial, darse cuenta de que. Sí, el significado era de que, de que no me habían dado por muerto, que me estaban esperando. Ajá. Sí, pues, es cierto, eh, me refería a ese significado, darse cuenta de, hasta dónde llega eso, de que, que uno no puede terminar de entender, de, de creer algo, como el, el, el hecho de haber perdido a alguien. Yo descubrí que las mujeres tienen un sentido diferente al de los hombres. Mi padre dijo, se murieron, y yo pienso que si pasa una cosa similar, hubiera dicho lo mismo, se murieron, porque, que se den todas esas circunstancias, es prácticamente imposible. Y si en cambio las mujeres, este, las mujeres, y sobre todo las mujeres de los que estábamos vivos, porque las mujeres de los que murieron, esas habían perdido la esperanza. Hay un cuento de, 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 de unas madres que iban a, a Santiago, a, a ayudar ahí, a colaborar en la búsqueda, y se quedaron una noche a dormir en Buenos Aires, y a la otra mañana salían para Santiago, y dos de esas madres, cuando se levantaron del hotel, le dijeron a las otras, este, nosotros no son tan aboleos para Montevideo, porque no tiene sentido lo que estamos haciendo, y justamente esas dos madres habían perdido los hijos el día anterior en la luz. Claro, es, es, obviamente, darse cuenta de, de cómo funcionan las, las percepciones de cada quien, ¿no? Y ese tema de la intuición femenina, pues, es algo que nosotros, eh, rara vez hemos podido sentir, y me parece que, eh, algo de eso tuvo cuando usted, en la noche previa, a enterarse de que ya habían encontrado a Roberto Canesa y a Nando Parrado, usted creo, me parece, tuvo algo similar, eh, al, conversar con su abuelo, el que quiso mucho, y pedirle que lo sacara de allí, y después, el hecho de que cuando usted, junto con su primo Eduardo, escuchan la radio, y después de no haber comprendido bien, los nombres de Canesa y Parrado, eh, y el resto de la información, eh, vuelven a sintonizar y escuchan el Ave María, y allí se dan cuenta que es como una señal. Sí, 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 la, la noticia la dimos con el Ave María. Y, y eso, eh, digamos, fue, eh, realmente, ¿sintieron ustedes dos, Eduardo y usted, como una gran confirmación de que, de que esto ya había terminado? Sí, estábamos, digo, yo la radio la escuchaba yo solo todos los días, y ese día, por lo que, a ver, dijiste antes de, 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 de que había hablado toda la noche con mi abuelo y a pedirle, y le decir, pedirle, porque el 22 de diciembre era la fecha de que había muerto mi abuelo, y este, y yo estaba convencido de que ese día iba a tener la noticia, además era el día 10, era el último día que habíamos calculado que duraba la expedición, que más de eso no podían durar, y este, y cuando salgo, le pego en la cabeza a Eduardo, y le digo, hoy salimos, y me senté, y prendo la radio, y se me, se me sienta de bordo al lado, y este, y empieza el informe, empieza el informativo, y, 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 dicen, parrado y canesa, y ahí viene una interferencia que no habíamos, no había tenido nunca, y se me corta la transmisión, y nos quedamos mirando la radio, y, y Eduardo me dice, ¿qué hacemos? Y le digo, no, no le voy a dar la noticia con esto, no más, porque la noticia podía seguir, aparecieron parrado y canesa muertos, o, porque tres días antes de eso, yo había escuchado en la radio, en la noticia de que habían visto una cruz, y que iban a ir unos helicópteros a ver de qué se trataba, y este, y nosotros habíamos hecho esa cruz al costado del avión, ahora, yo en ese momento pensé, ¿cómo la pueden haber visto si no pasó a nadie por arriba nuestro? Pero, era una cruz, y iban a ir a verla, y entonces les conté, les di la noticia, y como a las 10 de la mañana sentimos el ruido de un helicóptero que se arrimaba, y dijimos, bueno, bueno, era la cruz nuestra, y después el helicóptero se fue, nunca lo vimos, solamente lo sentimos porque fue atrás de la montaña, y este, y era una cruz meteorológica de la Argentina, que calculan la cantidad de hielo que hay, la cantidad de hielo que tiene el río de nieve, y en base a eso calculan la cantidad de agua que van a tener para el río, cuando viene el deshielo, y bueno, y este, y entonces ya darles esa noticia fue de un vasazo, digo, porque estábamos convencidos que nos habían llegado, que nos venían a buscar, y no, y entonces dije, si les doy esta otra noticia, y después la noticia de Esparrado y Canesa estaban muertos, era horrible, y este, y entonces queríamos la confirmación, y no quería tocar el dial, no sé, por esa estupidez humana, porque estaba conectado con Radio El Espectador de Montevideo, y entonces escuchar esas noticias era como estar en Montevideo, y entonces, al final, pudo más, después del, 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 del Ave María, mejor dicho, cuando muevo el dial para buscar otra emisora, aparece el Ave María, y ahí nos quedamos paralizados, a las siete y media de la mañana, una de María en el medio de la montaña, era un, era la noticia. Claro. Y, dígame, la presencia de, de María fue fundamental, ¿no? Sí. A lo largo de toda la historia. Sí, sí. Y, 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 y es como un corolario, ¿no? Al final de cuentas. Porque la fe es la que genera la esperanza. Así es. O sea, que hay que creer en algo, la fe nuestra, la religiosa, pero hay que creer en, 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 en algo hay que creer, porque si no, si no, si uno pierde la fe, pierde la esperanza, y sin esperanza no se puede vivir. Por supuesto. Bueno, en una situación también como la que ustedes estaban, o estuvieron, pues obviamente era fundamental tener esa esperanza viva, ¿no? Eh, ¿cómo le funcionó a la telepatía? Enseguida regresamos. Quédate aquí. El viernes 13 de octubre de 1972, un vuelo charter de la Fuerza Aérea Uruguaya con 45 pasajeros que debió de haber llegado a Santiago de Chile, terminó estrellándose en medio de las montañas entre la frontera de Chile y Argentina, cayendo el avión en una zona llamada el Valle de las Lágrimas. Perteneciente a la República de Argentina. Casi todos los documentales y especiales al respecto de la llamada tragedia de los Andes, o el milagro de los Andes, comienzan así. Nosotros estamos más cerca del epílogo que del inicio, pero en el sentido en que, luego de haber desarrollado y producido un especial en homenaje tanto a las personas que desaparecieron en el accidente y posteriormente también, y a los 16 supervivientes, de los cuales quedan 15, los integrantes de la Sociedad de la Nieve, hemos decidido iniciar la preproducción de lo que viene a ser el epílogo de ese homenaje. Dentro de lo que viene a ser este plan de preproducción, estamos a la espera de posible información que nos ayude a enriquecer este epílogo del homenaje. Nunca se tendrán todas las respuestas a las preguntas que a mucha gente se le pueda ocurrir. Quizá algunas cosas puedan no tener todo el filtro necesario, pero decantará en información, en conocer un poco más. Y aunque algunas cosas se repitan, la idea precisamente es terminar este homenaje muy pronto. El epílogo, ellos viven el homenaje por 50 años de la tragedia, el milagro o la odisea de los Andes. Y lo compartiremos con ustedes. Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Con contenido especial de nuestros canales aliados y colaboradores. Contenidos muy interesantes para público muy diverso. Esperamos que disfrutes de nuestro canal. Suscríbete y comparte nuestra existencia. Pronto, empezaremos con el contenido propio y original. Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Esta es la señal que te hará compañía junto a tus sentimientos más especiales e íntimos. Porque es una compañía más que ideal. Es perfecta. La compañía que despertará tus sentimientos más románticos y emotivos. Esos sentimientos que conmueven tu corazón y causan las emociones más intensas y profundas en tu ser. Estás entrando al mundo de Mía Perfecta. Este es el canal en donde el podcast, la entrevista y la conversación se hace algo muy cercano a lo familiar. A esa compañía que siempre quieres tener, ver y escuchar. Es el canal en donde encontrarás entrevistas muy interesantes, programas y secuencias de programas muy entretenidos, conversaciones y todo como un podcast que te llenará la mente de más datos interesantes. Estás en Lucho Quirós, podcast y entrevistas. Quédate, suscríbete y dale click a la campanita. Estamos de regreso. Sigue con nosotros. Nosotros en la montaña de noche hacíamos cualquier estupidez. Hablábamos con los muertos, mandábamos mensajes telepáticos y demás. Y cuando yo volví, mi madre me dijo que de noche, como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, a veces se despertaba y me veía los pies de la cama hablando. Y bueno, yo no creía en nada de eso. Y ahí me di cuenta de que algo hay. Pero... Era un vínculo, ¿no? A través de todo. O sea, si su madre veía eso en la madrugada, obviamente ustedes no tenían... No, yo qué sé. De repente son casualidades, digo, pero... Pero, digo, me queda la duda, ¿no? Bueno, usted es una persona muy pragmática, por eso quizá se inclina más por el lado de la duda, ¿no? Sí, puede ser, pero que pasó, pasó. Claro, es una de esas cosas inexplicables. ¿Cuál era el sentimiento generalizado días antes de que partiera la expedición y días después, cuando ya estábamos, digamos, 8 o 9 días de la expedición y no se sabía nada? ¿Cambió un poco el comportamiento, la actitud, hubo más ansiedad? Más o menos, ¿cómo se llevó el grupo en esos días? Y bueno, era difícil porque había un plan B, y ese plan B no era para todos. Y entonces había que mantener el espíritu alto y bueno... Claro. Ojo, cuando digo que no era para todos, capaz que para mí tampoco, ¿no? Porque el plan B iba a ser en los primeros días de enero, y yo en ese momento estaba a barro, pero yo no sé cómo iba a estar en enero. La condición de las personas allá, de sus compañeros, variaba muy rápido en todo caso. Sí, había algunos que se veían degradando muy rápido y bueno, ya veíamos, digo, tuvimos el caso de Numa Turcati y veíamos los mismos síntomas en varios. Claro. Y los más próximos eran pues este Roy Harley, Cochinziarte, ¿no? Quizá Alba Panjino. Sí. Me parece que Ramón Sabela, también el moncho Sabela, estuvo un poco ya para decaer. ¿Quién era lo que estaba más débiles? Javier Metol. Claro. Javier Metol estuvo en una aparente depresión, pero la sabía llevar de alguna manera, ¿no? No, no, yo no creo que fuera depresión. Javier lo que tuvo fue un apunamiento. Lo afectó a la altura. Claro. Pero posteriormente el fallecimiento de su esposa, etcétera, más las condiciones que él... Sí, eso lo tiró abajo, evidentemente. Claro. El comportamiento de Javier Metol, hasta donde tengo entendido, fue de una persona muy tranquila, muy hasta... Hay personas que lo han descrito como un ser humano muy dulce, ¿no? Era el más bueno de todos. ¿El más bueno, el más noble? Sí. ¿Cuál sería? El más bueno de todos los que quieras ponerle a favor, pónese yo, porque era él. Y siempre lo fue. Sí. Comprendo. Javier Metol. Entonces, fue una especie de personaje silente que mantuvo la contención del grupo en todo caso. Sí, digo, aparte, siempre tenía algún chiste, algo para hacernos reír, este... No, tenía un carácter muy especial de Javier. Y, bueno, dentro de este plan, plan B, que era un plan de muerte, era ir hacia el este... ¿Ustedes ya habían planificado algo con Antonio Vicentín, quien regresó de la primera expedición? Sí, claro. Él había estado allá arriba y había visto todo el entorno. Y era el que tenía más conocimiento de la zona que nosotros. Claro. Y además tenía la experiencia de que había sido expedicionario y había salido en todas las expediciones. O sea, que conocía lo que era caminar ahí en esas condiciones y demás. Exacto. Además, ya había ido hacia el este y encontraron la cola en ese camino. Sí, tenía varias expediciones, digo, pero la de la cola la hizo dos veces y después subir la montaña esa, ¿no? Además cargó con la máquina de hacer agua, ¿no? Desde la cola hasta el fuselaje. Sí. Sáqueme una duda, porque se comenta mucho sobre eso, aunque hay gente que está muy segura del tema, pero la expedición en la que ellos se encuentran en la cola fue la expedición de salida hacia el este, buscar una salida por el este, o era qué vamos a encontrar allí. No, no, el problema era que había que ir para el oeste. Para ir hacia el oeste había dos posibilidades. Una, salir hacia el este y doblar en la parte de abajo y subir por el valle de la otra montaña, de atrás. Y entonces ponerse en el mismo punto que estábamos, pero del otro lado de la montaña. Y la otra era escalar esa montaña, entonces pensamos lo más fácil es ir para abajo. Y bueno, fueron para abajo, encuentran la cola, las baterías que pudieran hacer andar la radio y demás, dan la vuelta, duermen una noche afuera y la pasaron muy mal y vuelven a la cola y después vuelven al avión, al fuselaje. Y ahí nos dijeron que iban a llevar como 10 días para estar en el punto que estábamos nosotros, pero del otro lado de la montaña, o sea que era imposible, porque de ahí había que caminar otro tanto. Y entonces no había ni resistencia humana, ni comida suficiente, y entonces la única opción era escalar la montaña. Claro. Pero el tema de encontrar las baterías hizo renacer la esperanza de un rescate, en todo caso, y eso los distrajo de alguna forma del objetivo de salir de allí por sus propios medios. Y lo otro es que también encontraron más ropa, encontraron los aislantes como para la bolsa de dormir. Digamos que cada hecho y cada situación tuvo una razón posterior. Sí. No, la de la cola fue muy importante, porque a pesar de que sabíamos que era prácticamente imposible hacer andar la radio, pero eso llevó a que nosotros lo que necesitábamos era tiempo para que las condiciones climáticas mejoraran. Y ese tiempo corría en contra de la ansiedad que tenía el grupo. Entonces, al aparecer la cola con las baterías, la esperanza se volcó hacia las baterías, y entonces había que construir, armar la radio arriba para llevarla abajo y conectarla y demás. Y bueno, ahí tuvimos un plazo de días que fueron buenos para los efectos de la expedición final. Claro. Bueno, habría que tomar en cuenta también de que Roberto Canessa se opuso hasta un poco antes a salir con un tema de racionalidad, ¿no? Era el racional de los expedicionarios, hasta donde tengo entendido. Y también tomando en cuenta lo que Pedro Algorta había señalado acerca de los deshielos por lo que él vivió en Chile un tiempo. Al final, ¿los cálculos los hicieron ustedes, los primos, el tiempo adecuado, ideal para la salida? Sí, lo hicimos a los primos y al grupo en general, ¿no? Claro. Las decisiones eran como que comunitarias, ¿no? Era votación, eran opiniones entre... Y bueno, se manejaba a un determinado nivel lo que pensábamos y después se alargaba el grupo y ahí ya estaba medio rocinado. Claro, de hecho, el tema fue tratar de manejar esa ansiedad que estaba ganándoles a todos y en medio de eso pasa el caso de Numa Turcati, quien quiso ser uno de sus expedicionarios. Pero él se desgasta en la expedición en la que va con Servino y con Maspons al inicio. Su físico comienza... Justamente por eso es que nosotros le dijimos que no, que no iba a ser expedicionario. Y ahí nos quiso demostrar que podía y entonces paliaba nieve y trabajaba como loco, pero no, ya... El problema de los expedicionarios era que los tres expedicionarios que iban a salir tenían que ser los mejores y si alguno no estaba en condiciones y pensaba él o nos transmitía que estaba en condiciones y no estaba, es lo mismo que un cuadro de fútbol. Si el goleador está lesionado, no lo vas a poner porque vas a gastar un cambio a los cinco minutos. Ahora, el cambio que en la expedición no podía ser, porque si al tercer día uno de los expedicionarios no podía caminar más, no lo iban a dejar tirado y entonces tenían que traerlo de vuelta para el fuselaje y era todo perdido el tiempo y el desgaste y todo. O sea que esa expedición tenía que salir y llegar. Siempre la idea fue que llegaran a ser tres expedicionarios, nunca se pensó que fueran cuatro, siempre se pensó en una cantidad superior a dos. No pensamos en número, eran ocho al principio y quedaron esos tres y bueno, consideramos que el número era el ideal, porque reunían entre los tres todo lo que se necesitaba. Eran racionales, el empuje de Nando, que tenía que ser sí o sí él. Límpico. Se había ocupado, Nando los iba a llevar de arraso a los dos. Y la potencia del negro, Tintín. Sí. Era el tipo físicamente más fuerte de todos, ¿no? Sí. Me comentan algunos de sus compañeros que hasta el momento, hasta hoy, sigue siendo muy fuerte. Sí, sí. Una fortaleza física impresionante, la que tuvo Antonio Vicentín. Y también para que llevara la mochila que usted le entregó con 40 kilos. Sí, dicen que son 40 kilos, pero yo supongo que no debe ser tanto. Pero el cálculo fue más... No, era la más pesada, lejos. Eso es cierto. No teníamos balanza. Claro. No, no, eso obviamente, ¿no? Igual el cálculo de las temperaturas, etcétera, se da un cálculo, ¿no? Y es lo que queda, digamos, es lo más cercano a la realidad, en todo caso. Pero usted le entrega una mochila a la más pesada de todas sin que él se entere. ¿Qué le comenta hasta el día de hoy, luego de haberse enterado? Porque él se entera muchos años después que cargó con la mochila más pesada. No, no, supo de entrada que era la más pesada. Ah, él supo en ese momento. Sí. Ya, compró. No dijo nada, no dijo nada y se orilló y conmigo se mata la risa. Ah, bueno. Porque él fue a la vanguardia, si no me equivoco, abriendo espacio, ¿no? Generando escalones en... No, no, los escalones, cada uno tenía que ser el suyo, porque si otro pisaba el escalón que ya estaba abierto, se desmoronaba. O sea, que cada uno... Eso es una de las cosas que le quedó a Tintín, el dedo gordo del pie, le quedó sentido de patear la nieve para hacer el escalón. O sea, cada uno iba a su ritmo, digamos, pero tenían que estarlo más cercano uno del otro. Sí, sí. Ya comprendo. Bueno, es que hay historias, qué bueno que usted lo di Lucida, que señalan que Antonio Vicentín iba a la vanguardia y después iban dando parra... No, 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 iban uno al lado, al costado de cada uno. Comprendo. Ese es uno de los temas que normalmente se habla mucho en grupos, con seguidores, personas que averiguan muchas cosas fidedignas de los hechos, pero que ya con el paso del tiempo comienzan a distorsionarse poco a poco, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de la alimentación, del tema de las reservas que ustedes tuvieron para poder distribuir correctamente los alimentos. Por ejemplo, los expedicionarios recibían mayor alimentación que todos y tenían otras prerrogativas. Pero de acuerdo a las labores que cumplían cada uno, recibían también, me refiero a de acuerdo al desgaste de cada uno, recibían un tipo de ración. ¿Cómo llegaron a calcular esto? Bueno, era un cálculo a ojo, pero evidentemente, digo, las porciones eran más grandes o más chicas según el desgaste que hacían. Uno que estaba sentado todo el día haciendo agua no gastaba la energía que gastaba uno que estaba limpiando el avión o un expedicionario que andaba caminando por ahí. ¿Qué tan complicado fue hacer la cruz? ¿En ese caso también hubo un desgaste físico mayor? No, era caminar simplemente, porque caminando se iba enterrando en la nieve y se iba haciendo el pozo, la zanja. Que había que hacerlo todos los días porque el desguiero la achataba y lo que se veía en definitiva desde arriba era la sombra que hacían el surco ese que hacíamos caminando. Eso fue lo que nos dimos cuenta cuando, sobre todo los expedicionarios que se alejaban del avión, lo que más veían eran las pisadas, al costado por la sombra que dejaban las pisadas. En la nieve blanca se veían manchoncitos negros. Y dependiendo del ángulo también, porque si estaba en otro lado probablemente no vieran nada. O hubieran visto otro tipo de sombras. Es probable que eso pueda haber ocurrido. Bueno, en el caso de ustedes se habla mucho acerca de, y esto me parece que es a raíz de la película del 92 más que de otra información, de temas como que confusos sobre los cuerpos encontrados. Hay una serie de cuerpos que, hasta donde sabemos, por las investigaciones que se dan, y usted quizá pueda ayudarnos en eso, que no llegaron ustedes a encontrar, que nunca supieron que estuvieron allí, pero supusieron porque no los encontraron. Y hay quienes aseguran que ustedes encontraron a todos los cuerpos y los tenían en disposición, y otros creyeron, creen que después de la luz, pues obviamente esos cuerpos se perdieron para siempre. Yo dudo de eso, porque los de hielo pues obviamente mostraron muchas cosas, además el fuselaje estuvo casi a punto de rodar. Pero si usted nos puede comentar un poco acerca de esto, para que quede claro de repente. Sí, cuando el avión se parte, los que estaban atrás mío quedaron todos arriba. Y evidentemente nosotros no podíamos subir ahí a buscar cuerpos. No nos imaginábamos que estaban ahí. Es más, al principio pensábamos que estaban del otro lado de la montaña. Que el avión se había partido y la otra parte del avión que faltaba estaba del otro lado. Estuvimos gritando y a ver si nos contestaba alguien. Pero después nos dimos cuenta que no. Y bueno, y estaba Daniel y yo ahí que lo trajo Adolfo. Y los demás quedaron ahí arriba. No los vimos nunca. Entonces queda muy claro, ¿no? Hubo una serie de... Cuando vino, cuando fue la Fuerza Aérea a limpiar todo y a hacer la tumba y a enterrar todo, ahí los encontraron y los llevaron. Pero eso ya fue en enero. Claro. Fue en enero. Ya había un estilo muy grande y ya no había tanta nieve. Estaba la parte del fuselaje y eso que sí, estaba arriba el glacial. Pero lo que estaba en la ladera de la montaña ya era todo tierra. Y ahí estaban, se veían los cuartos. Claro. Ese es el tema que queríamos ilucidar en parte porque mucho se habla de... Cuando salimos ese año había sido el año que más había nevado. Cuando salimos fue el 22 de diciembre y eso estaba todo blanco. Como está eso atrás tuyo. Sí, bueno, como la fotografía que tenemos allí, que el... Pero hubo más nevada que esta, ¿no? Que la que podemos ver aquí detrás porque... Sí, sí. Toda esa parte de ahí, las piedras, todo eso estaba todo tapado de nieve. Todo era blanco. No, no, esas rocas que se ven atrás tuyo no estaban. Era blanco. Esas rocas es donde está el memorial y el santuario donde enterraron los cuerpos, ¿no? Sí, 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 ahí está la cruz. Exactamente. Pero eso me lleva a pensar una cosa. ¿Cómo fue todos los días ver exactamente el mismo paisaje? Me imagino, como dicen varios de sus compañeros, que fue maravilloso, que el lugar era muy bonito, era hermoso, etc. Fuera de todo lo que tenían que vivir. Pero 72 y 73 días de ver lo mismo, ¿cómo lo manejó emocionalmente? Enseguida regresamos. Es un placer hablar contigo porque no sos como esas personas que me dicen, cuénteme del accidente, ¿no? Sino que me haces recordar cosas y me haces ver que hay partes que yo las tenía un poco olvidadas, ¿no? Entonces es lindo recordar y ver un análisis profundo de este experimento, ¿no? Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas, con contenido especial de nuestros canales aliados y colaboradores. Contenidos muy interesantes para público muy diverso. Esperamos que disfrutes de nuestro canal. Suscríbete y comparte nuestra existencia. Pronto empezaremos con el contenido propio y original. Matriz TV, un canal con las hormonas revueltas. Esta es la señal que te hará compañía junto a tus sentimientos más especiales e íntimos. Porque es una compañía más que ideal. Es perfecta. La compañía que despertará tus sentimientos más románticos y emotivos. Esos sentimientos que conmueven tu corazón y causan las emociones más intensas y profundas en tu ser. Estás entrando al mundo de Mía Perfecta. Yo te agradezco a ti porque la verdad que ha sido una charla muy interesante. Ha sacado lo mejor de mí, creo, en cuanto a lo que te pueda decir del accidente. Fue muy motivador y fue muy linda la charla. Siempre es un placer hablar contigo, Lucho. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. Muy entretenidos, conversaciones y todo como un podcast que te llenará la mente de más datos interesantes. Estás en Lucho Quirós Podcast y Entrevistas. Quédate, suscríbete y dale click a la campanita. Estamos de regreso. Sigue con nosotros. Bueno, con la fotografía que tenemos allí. Pero hubo más nevada que esta, ¿no? Que la que podemos ver aquí detrás porque... Sí, sí. Toda esa parte de ahí, las piedras, todo eso estaba todo tapado de nieve. Todo era blanco. No, no. Esas rocas que se ven atrás tuyas no estaban. Era blanco. Esas rocas es donde está el memorial y el santuario donde enterraron los cuerpos, ¿no? Sí, 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 ahí está la cruz. Exactamente. Pero eso me lleva a pensar una cosa. ¿Cómo fue todos los días ver exactamente el mismo paisaje? Me imagino, como dicen varios de sus compañeros, que fue maravilloso, que el lugar era muy bonito, era hermoso, etcétera, fuera de todo lo que tenían que vivir. Pero 72 y 73 días de ver lo mismo, ¿cómo lo manejó emocionalmente? No, no, esa inmensidad te da una paz bárbara, digo, y bueno, nosotros nos fuimos mistificando, digo, es como los monjes esos que se van a un claustro y se encierran ahí, están una cantidad de meses y bueno, y se transforman. Cambias, te cambia la manera de ver la vida, de ver todo. Aparte de las labores diarias, ustedes tuvieron bastante tiempo libre, en todo caso también. Y siempre había que hacer algo. Es decir, siempre nos pasaba algo que nos obligaba a hacer algo. Comprendo. Pero el espacio que hubo, yo me refería a tiempo libre, no a que, digamos, estuvieran en un plan de que hay cosas que hacer y no las hacemos, sino que había momentos como para meditar, como para pensar, como para elevar un poco el espíritu. A eso me refería. Y el asunto de la convivencia, luego de comenzar el consumo de los cuerpos, ¿varió en algo o hizo que cada situación, me refiero a esta, no en particular, sino como un ejemplo, que el grupo comenzara a cohesionarse mucho más? ¿Qué cree usted que fue el hecho que hizo que la sociedad de la nieve sea una agrupación de personas que resultan ser como más que hermanos? ¿No? Porque está la avalancha, están otros momentos duros que sucedieron. Pero, ¿cuál es, usted cree que haya sido el momento que los cohesionó más y los hizo compenetrarse al punto en que, a pesar de que puedan haber diferencias hasta la actualidad entre ustedes, se llevan tan bien y se comprenden tanto? Y bueno, porque eso es todo un proceso, ¿no? Que va un proceso regulativo en el tiempo. Pero todo eso que pasamos, lo pasamos todos juntos. Además, en la montaña, nosotros nos sacamos esa careta que usamos acá para representarnos ante los demás. Es decir, el hecho de que uno acá se compra determinada ropa, auto, lo que sea, eso allá no tenía valor. Entonces, mentir no tenía sentido. Y por eso es que nosotros, entre nosotros, nos contábamos cosas que después nunca más se las dijimos a nadie. Y eso, uno se metía dentro del otro. Y eso es lo que hizo que no haya una palabra que nos defina. Porque no somos ni amigos ni hermanos, somos más que las dos cosas juntas. Y tenemos peleas, y peleas grandes, pero que no tenemos, que terminan en un abrazo. En definitiva, no queda ningún resentimiento, no queda nada. Y eso es lo raro de nosotros, ¿no? Es lo raro, en realidad, digamos, en el entendimiento humano, ¿no? Porque, y eso me trae a colación una frase suya, que éramos hombres viviendo como animales y pasa lo inverso en la vida citadina, ¿no? Sí, sí, acá somos animales viviendo como hombres. Y eso ya habla mucho del comportamiento que tenemos y de que es posible de que, como humanos, también fuera del hecho de que podemos enojarnos con otras personas, tener otro tipo de sentimientos que no son positivos, terminar bien. ¿Qué cree que le falta a usted a la humanidad para dejar de ser así como es, de mantener resentimientos, rencores e inquinas? Y sacarnos todo, sacarnos todo de la careta. O sea, no mentirnos. O sea, la sinceridad, la honestidad, el hecho de no estar disfrazando cosas, ¿no? Sí, sí, comunicarnos abiertamente con el corazón y no en la mentira, digo, no que la discusión sea franca y no sea un engaño. Claro. Es fundamental eso, pero eso ya, en realidad, la naturaleza humana nos lleva a protegernos, a autoprotegernos en distintas circunstancias. No, no sé si es la naturaleza humana, capaz que es la educación, la formación. Digo, bueno, la educación. Porque, ¿por qué nosotros, todo el mundo dice que cuando vienen esas situaciones como la nuestra, viene el sálvese quien pueda y nos transformamos en animales? Y en la montaña fue al revés. Claro. Habían algunos que se asombraban de que en el poco espacio que teníamos hubiéramos metido los heridos adentro y no los hubiéramos tirado para afuera. Digo, son cosas que acá pasan. Y allá no pasaron. Allá había una misericordia total. Es cierto. Y bueno, precisamente tomando en cuenta lo que usted acaba de decir, estaba andando casi por muerto andando parrado, por ejemplo, y fue uno de los expedicionarios, ¿no? Por ejemplo. O sea, si lo hubieran descartado completamente y lo hubieran llevado a la nieve afuera, hubiera muerto a las horas. Pero, ¿quién los hubiera llegado a salvar de esa forma, no? Ellos eran las piernas de ustedes. Y fuera de que hubieran estado igual Roberto Canez, Antonio Vicentín, sin restarles valor a ellos, por supuesto. Para nada es eso. Pero el ímpetu que tuvo andando parrado, pues es una cosa que creo que no tuvo dentro de la historia ningún otro, ¿no? No, al revés, había que frenarlo. Exactamente. Creo que usted alguna vez me dijo, él ya estaba afuera, él no estaba ahí, ¿no? Sí. Sí, creo que usted me dijo eso. Lo resumió de una manera tan precisa, ¿no? Él ya no estaba en la montaña, él ya estaba afuera, su mentalidad estaba en otra parte, ¿no? Es difícil que una persona pueda tener tal ímpetu, pero en este caso de andar frenando a una persona para... Pero ponete en el lugar de Nando. Claro, por supuesto. Tenía a la madre y a la hermana muertas ahí en el avión. Y al padre que estaba convencido que estaban todos muertos que había perdido a la familia. Así es. No, y de hecho, y todo lo demás que estuvo ocurriendo, ¿no? Todo fue una sumatoria de hechos, pero principalmente lo que usted ha mencionado, creo que es lo que hizo que él despertara, ¿no? Y hasta donde yo tengo entendido, por haberlo leído en el libro Viven, principalmente él tenía un temperamento un poco tímido, ¿no? Y reveló la personalidad en ese tipo de circunstancias. Me hace recordar algo, y ya tenemos que volver a Montevideo, don Daniel. Nando Parrado tuvo un proceso en el que comenzó a vivir la vida de una manera bastante rápida. Y de pronto una noche, cuenta en el libro Viven, él se da cuenta que no estaba con Panchito, que no estaba presente Panchito Avar, su mejor amigo en ese tiempo, y comenzó a llorar desconsoladamente. Desde allí, él dejó de ser tan frenético al momento de hacer las cosas. No dejó de vivir la vida, como él la menciona, pero dejó de ser frenético. ¿Cómo procesó usted ese momento de carga emocional cuando ya estuvo allá en Montevideo? No, pero son casos diferentes, el de todos, digamos. Cada uno tuvo su... Su momento. Yo pensaba que tenía que volver, y acá en Montevideo, en mi casa, sacando a mi padre que pensaba que estaba muerto, los demás me estaban esperando, mi novia, mi... Y además tengo pruebas de eso, no es que me lo contaron, porque después hay una cantidad de cuentos de que yo estaba haciendo esto y todo. No, acá yo tengo pruebas concretas. Mi novia fue a Buenos Aires, había una prima de ella que se iba para Holanda, y en Holanda estaba Crocet, el... 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 Que había ubicado el avión en el lugar que estaba, un vidente, que era muy famoso y muy consultado, y que había dicho que... Había dado la ubicación del avión, y había dicho que había vida, y dijo una cantidad de cosas que eran reales, pero después se le llamaban todos los días y decía cualquier cosa y al final para contar con el tema esa llamada si me traen una prenda de alguno de los que están allá arriba yo tocando la me puedo decirle si está vivo está muerto entonces mi novia fue a buenos aires a llevarle a la prima una ropa mía un buzo para que se lo llevara a croce y ahí aprovechando que estaba en buenos aires me compro un perfume que tenía yo en casa y iba todos los días a casa y se había gastado mi perfume y entonces dijo cuando vuelo a daniel se va a agarrar una calentura bárbara y le voy a comprar uno y la madre pensó en aquel momento pobre chiquilina está loca pero no era verdad me lo compró y me lo trajo claro es un goles país mi madre y una serie de cosas que me guardaron todos los diarios me guardaron todo y los que iban a mi casa en aquel momento a dar el pésame y mi madre le decía no acá estamos esperando acá no hay muertos todavía exacto dígame una cosa y croce le devolvió el buzo no no se lo quedó nunca me lo devolvió ni me lo agradeció viajes del oficio digamos no vamos al tema de la aduana para para ya llegar al al final don daniel la burocracia no ha cambiado nada no digamos en uruguay todo el mundo sabía quién era usted que había pasado ilusiones no solamente sabía quién era yo sino que yo venía en ese avión y todo el mundo sabía me estaban esperando en el aeropuerto yo pensaba que yo pensaba que iba a estar solo mi familia en el aeropuerto pero no me cuando yo hablo por teléfono con la gente de la radio del espectador evidentemente yo ahí les digo yo voy que no vengan ustedes para acá y yo voy yo voy yo voy a voy para montevideo entonces ya se enteró todo el mundo que yo volvía y entonces cuando llegó al aeropuerto parecía que había llegado a la selección su 20 esta que salió campeona del mundo y cuando voy a me estaban toda la familia la dejaron entrar a la pista me esperaron a la bajada del avión y ahí fui caminando y cuando llegué a la parte de inmigraciones me apartaron y ahí fue donde donde vino la escena esa con el con el con el con el odonero el empleado no el empleado de inmigraciones que me pidió documentos y yo no tenía claro bueno pues una cosa totalmente ilógica no pero la burocracia es así en todas en todas partes me parece no es que yo me di que era una broma pero no fue una broma no no si fue a llamar al jefe y el jefe me vuelve a hacer las mismas preguntas y al final me dijo bueno váyase después de dos horas de haber esperado me parece no no sé no sé para mí fue eterno pero no sé cuánto ha sido de repente fueron 10 minutos sí pues bueno es una es de la bienvenida del estado no el estado genera ese tipo de situaciones complejas pero que no podemos explicar hasta que trabajemos en el estado y nos demos cuenta que así funciona como quiera que sea usted cumplió su palabra no pasó navidad ya en montevideo con toda su familia fue el primero en regresar de todo el grupo sí sí porque esa era una de las conversaciones que teníamos en esos 10 días no hay nada de espera quédense tranquilos que el 24 de diciembre estamos todos en montevideo terminando en ese vuelo no venía yo solo veníamos venía françois también ah bueno usted con su esclavo usted con su esclavo digo sí no pero al esclavo lo traían dormido y lo bajaron por otro lado y nadie se enteró de que había venido al uruguay y por estar dormido pues nadie le pidió los documentos me imagino siempre tuvo bastante buena aventura don roberto françois para concluir don daniel en una entrevista cuando se da el tema de rescate y le preguntan sobre eso usted dijo ahí se acabó la sociedad de la nieve pero la sociedad de la nieve me parece que sigue sigue viva sigue existiendo se acabó en qué sentido esa sociedad de la nieve en ese momento y no yo lo dije lo dije como un dicho porque cuando estábamos en la montaña si yo necesitaba una campera porque iba a hacer algo se la pedía otra y me la daba y en definitiva estábamos todos con ropas cambiadas y entonces el último día cuando nos veníamos cada uno fue a buscar sus cosas y digo sí lo dije como diciendo bueno nos estamos afrontando para irnos y se terminó pero también digo si hay que decir algo de esa salida que fue espantosa del helicóptero y demás pero en el momento en que el helicóptero empieza a levantar vuelo y a subir hacia arriba y yo miraba por la ventana del helicóptero para abajo y veía el avioncito me estaba salvando me estaba yendo y sentía como una especie de angustia de abandonar ese lugar y eso es una cosa rarísima y le pasó a varios pues eso lo comentamos entre nosotros el hábito de haber estado viviendo allí todas las emociones juntas todo lo que habíamos pasado ahí y no no pero además que uno piensa me voy y no voy a volver nunca más bueno fue el único que lo cumplió también y pues eso le iba a decir eso le iba a traer a colación no el gol de la zona tampoco fue nunca más bueno claro obviamente pero el que cumple las promesas me parece que es usted no se propone algo y usted lo cumple y que bueno que así sea es ejemplar usted la verdad déjeme decirle y le agradezco por haber estado aquí con nosotros espero que sigamos conversando para más adelante el sábado es una primicia que te voy a dar viene Bayona a Montevideo mostrarnos la película ah caramba entonces ustedes tienen la ya la visualización previa eh eh antes del lanzamiento oficial de de la película el lanzamiento va a ser en en septiembre y y todavía no tenemos ah el septiembre ya se está ya confirmado sí sí tiene que tiene que ser en septiembre sí o sí porque si no no llega a la a todos los premios es decir tiene que estar estrenada antes de determinada fecha para poder ir al Oscar había había una serie de 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 lugares donde se exhiben todas las películas antes de antes de ir al Oscar comprendo que es lo que quiere Bayona claro eso obviamente tiene que ser así ese es el recorrido natural de de una superproducción como esta sobre todo ¿no? y y todavía no tiene nombre la película ¿verdad? o va a ser La Sociedad de la Nieve La Sociedad de la Nieve ah ok pues mucha gente pensó que se iba a llamar Numa o algo así pero no comprendo entonces larga vida La Sociedad de la Nieve don Daniel y gracias tanto por la primicia como por el tiempo que nos ha brindado bueno hablamos si querés la semana que viene y te cuento de la película si puedo porque de repente no me dejan bueno esperemos que aunque sea entre líneas usted sabe muy bien que yo si usted me pide que no diga nada no digo nada así que no hay problema sabemos cumplir promesas así es que creo que que ha sido un un enorme placer haberlo tenido aquí don Daniel Fernández también otro héroe de La Sociedad de la Nieve eso es otra cosa que también no nos gusta que somos personas ¿no? héroes héroes es otra cosa correcto héroes antiguas voy a respetarlo plenamente don Daniel no se preocupe aunque mi corazón diga otra cosa don Daniel Fernández un gran ser humano directamente desde La Sociedad de la Nieve con nosotros aquí en el programa muchísimas gracias no gracias a ustedes enseguida regresamos quédate aquí los testimonios seguirán sorprendiéndonos y la más común en Uruguay era la espica y bueno siempre se habló de la espica una espica una espica pero yo estaba seguro que la espica no era la espica tiene un dial grande de plástico en el medio y no era ella tenía un dial de corredera arriba Roy Harley el ingeniero de la Sociedad de la Nieve estará presente en el epílogo del homenaje a los supervivientes de los Andes ellos viven 50 años muy pronto espéralo Matriz TV un canal con las hormonas revueltas con contenido especial de nuestros canales aliados y colaboradores contenidos muy interesantes para público muy diverso esperamos que disfrutes de nuestro canal suscríbete y comparte nuestra existencia pronto empezaremos con el contenido propio y original Matriz TV un canal con las hormonas revueltas esta es la señal que te hará compañía junto a tus sentimientos más especiales e íntimos porque es una compañía más que ideal es perfecta la compañía que despertará tus sentimientos más románticos y emotivos esos sentimientos que conmueven tu corazón y causan las emociones más intensas y profundas en tu ser estás entrando al mundo de Mía Perfecta yo te agradezco a ti porque la verdad que ha sido una charla muy interesante ha sacado lo mejor de mí creo en cuanto a lo que te pueda decir del accidente fue muy motivador y fue muy linda la charla siempre es un placer hablar contigo Lucho te agradezco mucho testimonios que nos demuestran grandeza cuando salimos yo me traje la radio y el día que nos dieron el alta en el hospital de San Fernando se armó una conferencia de prensa afuera del hospital y ahí estaba toda la prensa era un gentío bárbaro y bueno yo saco la radio y la muestro y me la pide un periodista se la alcanzo y cuando se terminó la conferencia digo vi la radio y nadie la tenía y me la robaron Daniel Fernández Daniel Fernández estratega organizador líder en la sociedad de la nieve estará presente en el epílogo del homenaje a los supervivientes de los Andes ellos viven 50 años muy pronto espéralo estamos de regreso sigue con nosotros gracias por haber estado con nosotros esto fue Lucho Quirós presenta Lucho Quirós